Cuéntame de tu vida, sabes muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás Una y otra vez, una y otra vez De que volverás, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe dudas, que es verdad, que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe dudas, que es verdad, que la costumbre Es más fuerte que el amor